Si quieren cortar un hueco más grande o algo, que hacen así, para toda la potencia. Si le quedan para un ojo así, que hacen así. El electro va aquí, donde dije que iba a regular. Gracias, Diosito, por darme tanta inteligencia. Este cable, ¿a dónde va? ¿Qué hace? Este va aquí, este se llama base o potití. A soldar. Y miren a Robinson como suelda. Sí, que es bueno para esto, derrite todito. Miren, está quedando bien soldado. De verdad que está bien pegado. Tratas de desarmar eso y nada que se desprende. No se despega, ñaña. Esto es mejor que los chinos. Oh, bueno. Los chinos inventan cosas, pero los chinos les fallan. ¿Qué tal, mi linda gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Bueno, a pedido de algunas seguidoras, seguidores sobre todo, que decían, ustedes son bien malos. No enseñan cómo es que Robinson hizo la soldadora, la que están soldando ustedes. Entonces, en esta ocasión se les va a enseñar cómo hacerlo para que ustedes también lo hagan y verán lo fácil que es. Ahora sí, Robinson, muéstrales y enseñales el paso a paso cómo hacer esta soldadora. Bueno, más o menos le van a poner 15 litros de agua, lo que es la cantidad que llega aquí. Tres libras de sal en grano. Le mezclan, le baten bien y ya está. Eso es lo que Robinson me ha explicado. Entonces, yo voy diciendo lo que él me ha dicho. Bueno, ahí está batiendo. Y esto de aquí ya va a empezar a funcionar con todos estos aparatos que no sé ni cómo se llaman. El siguiente paso es una tabita. Le corté aquí. Y aquí, este es un aluminio de ventana. Y acá, para regular aquí. Qué bonito que se ve. Esto se mete aquí en el lado. Y ya le voy a ir picando poco a poco. Robinson, ¿y esta pieza que está aquí, yo veo que tú le mueves a cada rato para qué? Esto es regulación, ñaña. Mi gente, si quieren cortar un hueco más grande o algo, se hacen así, para toda la potencia. Si le quedan para un ojo así, se hacen así. ¿Para algo qué, más suave? Si le hacen más potencia, se hace así. Si le quedan para algo más fino, se le holgura así y ya no queda tanto. Ah, ya, ya entendí. Yo no sé de dónde te inventas tantas cosas. Ahora te has inventado esto. Jamás me imaginé. Créeme, vuelvo a repetir, que MacGyver te queda corto. Qué barbaridad, qué mentalidad. La tuya parece de un extraterrestre. Yo creo que esto tú lo has visto en YouTube y ahí has copiado. En YouTube, no es que nada. No es que Dios me da te don inteligente. Gracias, Diosito, por defenderme para la comidita. Gracias a Dios que Dios me dio te don. Cada hijo de Dios manda con un don. Robinson, por cierto, y este cable, porque algunos seguidores van a preguntar ¿qué grueso es este cable? Este es el cable número 10 para que no caliente y para que esté fresco. Ah, ya. Ya entiendo. Es para que no recaliente. El cable del drogo va aquí, donde dije que iba a regular. Ah, ¿en este como regulador? Sí, en lo que le enseñé antes para regular. Ah, aquí ya va conectado en esto. Sí, aquí le hice un huequito aquí y lo puse aquí. Ah, ya. Ay, bueno, bueno, ya entendí. Robinson, pero yo veo que vienen dos cables aquí del medidor. Este se llama neto o tierra. Esto para la tierra. Este se llama neto o tierra. Este va a la pieza donde se va a soldar. Se pone aquí. Ah, parece lagarto de adeveras. Sí, ven seguidores. Y seguidoras de hielo. Bueno. Gracias, Josito, por darme tanta inteligencia. Este cable, ¿a dónde va? ¿Qué hace? Este va aquí. Este se llama fase o positivo. Este va aquí. Le hice un huequito aquí, como están viendo, y aquí está. Ah, ya ahí conecta. Ajá, ahí conecto. Bueno, ya está explicado lo de los cables. Bueno, ahora sí, ya vamos a conectar en la energía y vamos a ver cómo suelda Robinson. A ver, esto es una demostración de que esto sí funciona. Bueno, esa es la idea, mostrarles a ustedes que sí funciona para que ustedes también lo hagan. Robinson, ¿algo que tengan que sugerirle a los seguidores? Lo que yo les sugiero es que vayan los beques para soldarse, van los beques todos para que no se quemen la red y por si acaso algo pase, ya los beques están bajados. Esa es mi pequeña aclaración. Bueno, bueno. Bueno, ahora sí, Robinson va a proceder a soldar. Y miren a Robinson como suelda. Así que es bueno para esto, derrite todito. Miren, está quedando bien soldado, aunque echa chispa. A mí yo le tengo un poco de miedo a la chispa, la verdad. Bueno, miren cómo le está quedando. De verdad que ha sido buenísimo este método para soldar. Robinson, ¿y eso no se despega? ¿Qué va a despegar? No hagas fronteras, piñaña. Mira a ver, ¿cómo se va a despegar? Uy, de verdad que está bien pegado. Pegado, tratas de desarmar eso y nada que se desprende. No se despega, ñaña. Esto es mejor que los chinos. Oh, bueno. Los chinos inventan cosas, pero los chinos les fallan. ¡Ay, Robinson, por Dios! Como pueden ver, ya Robinson nos hizo una pequeña demostración de que sí funciona esto soldando. Miren, esto está súper soldado. Y ahora me va a soldar estas correas que ya están besaditas para que ya quede una sola porque la necesito así grandote. Y como no avanza, entonces me las va a soldar. Voy a soldar, hazme tierra, ñaña. Ya, ya. Ah, ya entonces. ¿Qué hiciste, ñaña? ¿Qué? No, que me hagas tierra que conectas ahí. Ay, ¿yo qué sabía? Tú no me explicaste. Tú me dijiste que te haga tierra. No, tú no sabes nada, ñaña. Así no era. ¡Chuta madre! ¿Y ahora? Tú dices que me conectes el agadito para que me haga tierra. Eso era. Ay, ¿yo qué sé? Pues, Robinson, de esto tú no me explicaste bonito. Tú me dices, ñaña, voy a soldar. Hazme tierra. Yo por eso cogí esa tierra. Yo dije que será algo. Le pica, qué sé yo. Por eso yo te puse la tierra. No, ñaña, si no era. Yo quiero en esta, en esta guardia, mire, ñaña. Así cuando no se sabe. Por eso es un dicho. El que no sabe, como que no puede ver ahí. Ay, ay, tonta. Disculpa a mí ahora. Esa suciedad que te puse ahí. ¡Qué horror! No importa. Ya mismo me baño, ñaña. No te preocupes. ¿Buen? Yo puedo no aplicarte bien también las cosas. Total, total. Lo que yo me he gastado en eso, ñaña, son como 15 dólares. Porque el cabello que vale más. Cuesta más. Ah, claro. Esas pomas te regalan. Ahí lo demás. Fue donde un amigo me regaló, me regaló esto, todo. Me regaló. ¿La pom? La coneca también. Ah, ya. Uy, Dios mío, qué ahorro tremendo. Porque la soldadura más barata vale como 200 dólares. Bueno, eso sí es verdad, Robinson, porque yo fui a averiguar porque quería comprar una. Y me dijeron que costaba como 500 dólares, Dios mío. No, yo dije, pero para más de un ratito voy a gastar 500 dólares. Yo media vuelta. Ya, pues ya que me quedo antes que tú has sabido esta técnica. Y miren, nada más. Ya me ahorré tremendo ahorro y tú esa platita te la coges tú. Y ya saben cómo hacer esta soldadora paso a paso. Robinson es un chico que no es egoísta y le gusta enseñar todo lo que él sabe. Ya ustedes van sabiendo. Entonces ya tienen para ahorrarse cualquier cantidad de plata. E incluso pueden ir a trabajar. Pueden cogerlo como una herramienta de trabajo y ganarse el día sin haber invertido tanto. Bueno, espero que les guste este tutorial. Nos veremos en otro video. Chao, chao. Se les quiere mucho. Bendiciones.